La Policía Nacional presentó al sujeto Juan José Maltés Aragón, quien tras un largo proceso de investigación e interrogatorio, confesó haber secuestrado e intentado asesinar a su hijo de tan solo 7 años de edad, Kendrick Javier Escobar, el pasado 11 de enero, luego que la mamá del niño, Kenia Yaniet Escobar, se lo había prestado para pasear en Acoyapa, Chontales. El día 17 de enero de 2020, a través de las entrevistas e interrogatorios al sujeto Juan José Maltés Aragón, confesó el sitio donde había abandonado el cuerpo del niño Kendrick Javier Escobar, en el kilómetro 170 carretera a Santo Tomás, sector conocido como Tierra Blanca, 300 metros hacia el norte, lugar donde lo llevó el pasado 11 de enero, lo golpeó en la cabeza con una piedra y creyendo haberlo asesinado, dejó abandonado su cuerpo, permaneciendo en el lugar durante 6 días. Oficiales de la Policía Nacional se dirigieron al lugar encontrando el cuerpo con vida del niño Kendrick Javier Escobar e inmediatamente se trasladó al Hospital Escuela Asunción del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, presentando cuadros de deshidratación y hematomas en su cuerpo. Esa misma noche, viernes 17 de enero, fue trasladado al Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, La Macota, en Managua, para su atención médica en compañía de su mamá, Kenia Yaniet Escobar Oporta. Después de haber encontrado con vida al niño Kendrick Javier Escobar, la Policía Nacional acusará al sujeto Juan José Maltés Aragón por los delitos de secuestro y parricidio en grado de frustración. Como resultado de las investigaciones, tenemos la captura del delincuente Juan José Maltés Aragón, inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho donde fue encontrado el niño Kendrick Javier Escobar y se recolectaron muestras de sangre. El peritaje biológico realizado por peritos de criminalística reveló coincidencia de muestras de sangre de la víctima con la recolectada en la escena del hecho. Se ocupó un pantalón, una faja y el par de zapatos que le pertenecían a la víctima, el niño Kendrick Javier Escobar, en el lugar del hecho. Dictámenes médicos legales realizados al niño Kendrick Javier Escobar y declaraciones de testigo y reconocimiento del delincuente Juan José Maltés Aragón. Una vez capturado el delincuente Juan José Maltés Aragón, junto a las evidencias presentadas por la Policía Nacional, este será presentado a la orden de las autoridades competentes para su juicio por haber secuestrado e intentado asesinar a su hijo de siete años de edad, Kendrick Javier Escobar. Nelson Hurtado, Multinoticias. Música Música